Lo importante acá es el problema limitro, entonces ya se está avanzando, hay una mesa técnica interinstitucional, hay 13.5 kilómetros que están pendientes de limitar, se está trabajando, ya se ha avanzado, se ha ido al área a recorrer y se ha llegado a un 80% del consenso entre las comunidades. Entonces esperamos en este mes concluir con ese tema, fortalecer tanto la tranquilidad en el área, como también lo que se refiere a los problemas que hay entre las comunidades por el agua, con la situación de la erradicación también que se ha realizado de Amapola. Tenemos que cumplir con ciertos procedimientos legales para poder hacer la construcción del destacamento y de los dos pozos de agua, porque de igual forma se estaba hablando de construir un solo pozo de agua, pero las comunidades no quieren que sea uno solo, quieren que haya uno en Chihuahua y uno en Tajumulco. Entonces el Cuerpo de Ingenieros está haciendo el estudio para ver si es posible esa instalación de estos dos pozos. No se ha definido, porque ellos quieren dos centros de salud y nosotros lo que teníamos era un centro de salud para que ambas comunidades convergeran y que fuera parte de un proceso de socialización dentro de ellos, para que se quiten ese resquemor de odio de más de 80 años. Gracias.